Vamos a conectar 41 escuelas y colegios rurales, el modelo no solo conecta la escuela y el colegio, sino que queda una zona wifi para la comunidad fuera del colegio. El internet que estamos conectando en el gobierno del cambio, que se llama Escuelas Potencia, es un internet de 25 megabits por segundo, que es considerado internet de alta velocidad. Excelente principalmente por la conectividad de los niños, que tengan su acceso directo a internet, que es una de las dificultades más grandes que tienen los niños de vereda. Sin duda alguna, esos avances que trae el gobierno del cambio para Tierra Alta son muy significativos, ya que los jóvenes cada día necesitamos más conectividad para poder así avanzar en nuestro proceso de educación. Y estas iniciativas, sin duda alguna, son dignas de aplaudir. Y aquí, presidente, tenemos 24 juntas de internet, que también a los que no lo sepan aquí, la junta se organiza, la Junta de Acción Comunal, Organización Popular o Cabildo Indígena. Nosotros les ayudamos con la formación. El gobierno entrega el 90% de los equipos, ustedes pagan el 10% con el trabajo y quedan como prestadores de servicio de internet. Es muy bueno, especialmente para la población infantil, a los niños, de casos recursos, en este municipio, que bastante los hay. Es muy buena la medida que se está tomando parte de la presidencia. En este mundo tan interconectado, es a través de las tecnologías, de la información, de la comunicación, a través del internet, cómo puede accederse a espacios donde antes no se accedía. Entonces creemos que es una gran noticia, es un paso muy importante para construir paz en este territorio. Nosotros estamos diseñando con el ministerio unos centros potencia que son una especie de universidades chiquitas de programación que van a tener no solamente los computadores, las zonas de formación, sino que allí el SENA puede instaurar la tecnología y nosotros el de Tierra Alta lo va a financiar el gobierno nacional, que es lo que pidió el alcalde. Ya está el lote, lo vamos a hacer acá en esta misma zona, más de 15 mil millones, solamente 20 que está invirtiendo aquí en Tierra Alta.